Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Sarmiento, autor del libro Historia de la Televisión Colombiana. A partir de hoy les voy a compartir unas píldoras sobre la historia de nuestra televisión, ya que este medio de comunicación cumple el 13 de junio 68 años de existencia. Voy a compartirles cómo nació la idea de traer la televisión a Colombia. La idea nació cuando el general Rojas Pinilla fue invitado a Alemania para la inauguración de los Juegos Olímpicos Internacionales. Allí existía la televisión, era el año 1936. Él fue invitado igualmente a un evento que se llamó de la Junta Universal del Deporte, que era sobre la fabricación de armamentos. Allí tuvo la oportunidad de conocer la televisión en circuitos cerrados que estaba transmitiendo los Juegos Olímpicos. Y él quedó tan maravillado y dijo, este invento tenemos que llevarlo a Colombia cuanto antes. Vinieron muchos ingenieros especializados a estudiar con las posibilidades del proyecto, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y esto detuvo la iniciativa. Hay que tener en cuenta que el general Rojas Pinilla en ese tiempo no era presidente de la República. Tuvo que transcurrir muchos años, 1953, cuando él asume el poder y comienza la tarea de implantar la televisión en Colombia. Bueno, esa fue la primera píldora de hoy de cómo nació la idea de traer la televisión a Colombia. La historia de nuestra televisión comenzó el 13 de junio de 1954.